Todo fue un cuento de mil y una noche, noche, noche Y yo papá, noche, noche Hoy señor muera por la Facebook Oye que sabor, llega una vez más Publicidad es la cabra, sonido deseo En Los Ángeles, California Todo fue un cuento de mil y una noche Solo un poema de amor y ternura No se pidiaba hasta el mar que jugaba Al esconderse allá en la luna Tanto vagar por la noche serena Era un andar por arena dorada Era un alma de amor entregada Que de quererse jamás descansaba Tuvo en la arena su lecho de fuma Tuvo por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche esperado Y Argentina me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentiras, mentiras, mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora? 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 Tu risa mañanera Sigue despertándome Ya volver te verás Olvido solo que Mi razón día Sientes ¿Dónde estás? ¿Eres mujer? Y de nuevo, otra vez El grupo de mayor impacto, apasionados Tanto va a dar por las noches de luna Era una edad pura innatural Era tu alma de amor intrigada Que de quererse jamás, me encantaba Tuvo en la arena, tu lecho de su mar Tuvo por techo, el cielo estrellado Y aunque fue día, una noche, verano Y Arredina me encantaba Todo fue engaño, mi pasas promesas Todo me tiras, queridas, me tiras Era tu cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora, mujer? Cierre que tanto a mí, tu risa mañanera Sigue despedándome, ya volví riquera Olvido todo lo que, mi razón día Siente, siente, siente Era mujer Era mujer Era mujer Todo era una mentira Una mentira y estúpida mentira Lo que me decías Estudios XP APZ Records Arredina 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 Arredina